Es la primera vez que Google entrega estos premios en España que reconocen la labor de las ciudades en el ámbito público y privado por acercar las nuevas tecnologías a los ciudadanos. Reconocer la labor de ciudades como Urense, cuya alcaldía nos consta ha venido desarrollando importantes iniciativas como la extensión de red Wi-Fi, que han redundado en un entorno más favorable para posibilitar la digitalización de las empresas. Hoy, haciendo entrega de este premio al Consello de Urense, reconocemos su esfuerzo y el de sus empresas por liderar la apuesta por las nuevas tecnologías en Internet. La apuesta por la red Wi-Fi municipal ha sido definitiva para conseguir este premio. Este Consello aportó un grau de área para carnosas empresas, para carnosas primas. Gracias al esfuerzo, los empresarios, las mujeres empresarias, los centros comerciales, las asociaciones empresariales, puedan dispor de este canal de comunicación para colocar los sus productos, darse a conocer y que los ciudadanos puedan comprar. Desde el primer día en este Gobierno municipal, loitamos por suturar esta brecha digital y dotar o Urense de las herramientas necesarias para que el acceso a Internet fose considerado un servicio público universal y gratuito. Esto supuña una nueva responsabilidad municipal y no fue fácil encontrar los instrumentos para poder prestar este servicio.